Le soplas y se muere, Kata. Lastimosamente en esta season sí, brother. Por favor, yo no quiero spikiar, señor jungla. Por si no sabían, Katarina está un poco jodida. Ahora mismo está un poco jodida. ¿Qué voy? Voy contra Zed. Zedmit. Hace mucho no juego, eh. Romble, eh. Hace mucho no juego Romble. ¡Hace mucho no juego Romble! ¡Ay, ajá! Un item de zombie insana, así. ¡Electrocutar! No, cosecha, cosecha. Esta mamada, esta mamada, esta mamada. Eh, esto, esto. Esto, esto de aquí. Vámonos. Vamos a ver. Tenemos aquí a D. Ese nombre es raro. Ese nombre de Zed es una mierda, man. Cierto, cierto. Venga, venga. Te quemo el culito, te quemo el culito, te quemo el culito. Miren ese daño que hice, brother. El quemador de culitos presentado en la partida de High Yellow. ¡Venga, venga! ¡El power spy de Romble! ¡El power spy de Romble! ¡Piom, piom, 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 piom! ¡Qué asasco! ¡Ay, perro! ¡Morale, mira la quemadura que te metí en el culo, perro! El Fideli tiene que estar por aquí. Aquí está el Fideli, aquí está el Fideli. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. ¡No, Master 69! 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 Y modo, vámonos a comprar un poco de ítems. ¡Ojo, ojo, ojo! Me dieron el buff, el buff del amor. Me dieron el buff del amor. Me dieron el buff del amor. ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Qué maldito! ¡Mientos! Luger, mira la camp. Casi acabo. Mira la camp, casi acabo. Mira la cámara. Casi acabas. ¿Acabas de qué? Pero bueno, ahí miro la cámara. No me quiero quemar, chicos. El problema de jugar con Rumble es que te puedes quemar. Me puedo quemar las manitos. No es bueno jugar con fuego. No sé, man. No lo sé, tal vez. A ver, ahí, ahí. A la R. Hoy vengo a follaros. ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Se muere! ¡Mientos! ¡Let's go! Y no me quemé. Ay, ahora sí me quemé. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. A las que no saben, ahorita rompen los tratan en el meta, pero es jugable. Pero, pues bueno, yo de vez en cuando Flam lo piqueo. ¿Está bien? Uy, no tengo R, bros. No puedo ayudarles todavía, ¿eh? No puedo ayudarles todavía. Ahí voy llegando, pero no puedo ayudarles todavía. ¡Ay! Un segundito, un segundito, un segundito más. Un segundito más, un segundito más. Te quemo, me quemo. ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me quemo! ¡Dale, sí! ¡Dale! ¡Dale, perro, dale! Con hechos cura, con hechos cura. ¡Que me quemo, me quemo, me quemo de nuevo! ¡Me quemo de nuevo, me quemo de nuevo! ¡Qué habilidad, señor! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, le pegué el minion! Me encuentro al set y me lanzo con Flash, ¿eh? Les dije que me lanzaba con Flash. Les dije que me lanzaba con Flash. Les dije que me lanzaba con Flash. ¡Ready, polis! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Me me cuevo! ¡Me me cuevo! Me puse muy caliente, lo siento. Venga, venga, de nuevo. Ahí te va la R. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! Me voy. Tiene R ya, ¿eh? Esta mamada. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Me voy, me voy! Ya poder va a quedar tranquilo. ¡Ese hijo de perra! Ahí sigue, man. ¡Sonyas! ¿Quién necesita Sonyas? Romble caliente y a chat, brother. Romble caliente y a chat. Tienes a un romble a 5 kilómetros de distancia. Clic aquí para tocarlo. ¡Uy! Está un Garen, ¿eh? Es un Garen. 0-2. Es imposible que yo pierda a Wambiwan contra este Garen. Es imposible que yo pierda uno contra uno, ¿verdad? No, sí. Contra mente imposible. Pero me puede llegar el F.L. Ay, el F.L. está ya chupando, vieja. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Fidelito! ¡El Fidelito! ¡Ahí está el Millor! ¡Ahí está el Millor! ¡Ahí está el Millor! No, viene con el R de regreso. ¡Viene con el R de regreso! ¡Esta ya la vieron, TikTok! Romble está que arde, brother. Esto está que arde. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Odio ponerme tan caliente, bro. Ahora vamos a utilizar de buena manera nuestro War Azul, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Pam! Le quité visión. 100% le quité visión. No se sabía, pero es un pequeño bug. Es que sí, porque pasa en League of Legends. O sea, tú llegas, le pones el War en la cara a alguien y le quité visión. Un segundo. Nosotros vamos a ir a pushar la W de bot. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Corran, corran, corran! ¡Retirada, retirada! ¡Viene Fiddle! ¡Verdad, man! Es que a mí los Fiddle Sticks me dan un vergo de miedo, man. Siempre pierdo contra Fiddle. Está muerto, está muerto. ¡Está muerto, pero el Fiddle Sticks, brother! ¡Está muerto, pero el Fiddle Sticks, brother! ¡Está muerto, pero el Fiddle Sticks! ¡No puedo creerlo, man! ¡Uy, no! Se vienen, se vienen aquí todos. Se vienen con la gorda. A ver, a ver. ¿Se regresa o no se regresa? ¡Uy, qué pendejo el Zed se regresó! ¡Se regresó y no sabe el poder que tengo con Rumble, bros! ¡Venga, venga, venga! ¡Me voy, me voy a la verga! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy a base! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Abajo hay pelea, hay pelea, hay pelea abajo! ¡Y, Lugwer, ¿por qué no te compras el Zonias? El Zonias es solamente para gente que duda. Y yo no dudo, chicos. Y yo no dudo. ¡Ay, ajá! Yo jamás dudo de esto, brother. No. Jamás. Oye, es el Fiddle real, es el Fiddle real. Es el Fiddle real. Es la caixa real. Los hice mierda, los hice mierda. Vamos, la torre, torre, torre. La torre, peguen la torre. ¡A la torre, papá! ¡A la torre, papillo! ¡No jodas! Lo saqué de la team fight y aún así no lo... ¡No! Lo sacamos la torre, lo soñó. ¡Ganen! Torre. Ajá. 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 Un hit de la torre. Un hit de la torre. Excelente. Muy bien. Al inhibidor ahora. Muy bien. Excelente. Perfecto. Se armó el desvergue. Se armó el desvergue. Se armó el desvergue. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Se armó el desvergue. ¡Tengo mi R, perros! ¡Se la creyeron! ¡Se la creyeron! ¡Ay, no, no! Ese no. Ese no. Ese no. Yo no me meto con ese. Pero se la creyeron igual, ¿eh? Bueno, me moriré. Me morí como un héroe. Pero vieron cuando dije que llamaron a una ambulancia. Pero no para mí, brother. Venga, pero se aproxima la B. Se aproxima la B. Gankeando con TP. Parece que le quiere ayudar al Wukong. Vamos con la Q directamente. Y va a pegar. Va a proceder a pegar la R. ¡Uy! No puede fallar esa R. Le pega la K. Se la tira de exhaust. ¡Y ¡BOOM! ¡Lo mata el Wukong de una manera excelente! Me van a callar acá la verga ahorita. Que estoy gritando como loco, brother. Sé perfectamente que les dije que no me compré sonias. Pero no me compré sonias. Me compré cronómetro. Es muy diferente. Saquen este varón ya. Saquen este varón ya. Sáquenlo, sáquenlo. Si el equipo enemigo viene, yo les pego la R y mi ítem. ¡Ahí está! ¡Mi ítem! Le quité visión y luego lo maté. ¡Excelente! ¿Se dieron cuenta? ¿Pero por qué me equipo todo? ¿Por qué todo mi equipo va a quedar, brother? Ojo, se habla de que tengo 25 cargas. 20 cargas, ¿eh? ¡Uy! 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 Desde hace rato, brother, dice. Eso fue muy poco Inter de su parte, brother. Eso fue un poco Inter de su parte. Bueno, ni modo. El Seat se sintió en un mundial. ¡Uy! ¡La R, la R! ¡Ahí va mi R también! ¡Ahí va mi R! ¿Cómo te quedó el ojo, perro? ¿Cómo te quedó el ojo, perro? ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Muere! ¡Muere! ¡Ajá! 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 ¡Mi cronómetro! ¡Mi cronómetro! ¿Cómo pego? ¿Cómo pego? ¡Qué lico pego! ¡Qué lico pego, brolel! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Si no termino con top damage esta partida es que dejo de jugar League of Legends. Parece que el guanchotador salió guanchoteado. ¿Ven? ¡Les dije! ¡Más daño en la partida, eh! ¡Más daño! ¡Muchísimo daño! Con la runa igual, vergo de daño. O sea, vean, dos mil daño total. ¡Qué rico daño! Y bueno, vamos a exponer infieles, digo. A exponer a gente que no compra wards. Sentinelas comprados. Seri y Garen. Seri y Garen compraron un solo guard en la partida. Repórtenlos.